bienvenido bienvenida vamos a ver cómo podemos hacer un canal crear una cuenta en youtube para tener tu canal y la ventaja de tener una cuenta en youtube es de que puedes dar likes puedes dar comentarios y puedes tener algunas ventajas sobre las personas que no tienen la cuenta como por ejemplo crear listas de reproducción y agregar a favoritos etcétera cositas de esas entonces para crear tu cuenta en youtube necesitas un correo de gmail si no sabes cómo crear un correo de gmail o otro tipo de correos de otras cuentas te dejo un link en la descripción donde está el mismo formato de este vídeo de la grabación de pantalla de mi teléfono donde explicó cómo crear un correo ahora para crear la cuenta aquí en youtube vamos a dar en la opción que dice acá de ingresar y te dice que automáticamente reconocer unas cuentas que han estado antes y yo tengo una cuenta acá con mi foto está de acá eso no lo vamos a dar es otro canal independiente que yo tengo y el que vamos a utilizar el día de hoy es este de acá que se llama spanglish apps a seleccionar y como a mí ya me me reconoce el sistema porque yo cree el correo aquí en 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 esta cuenta en este teléfono está dando problemas ahorita esto no no lo puedo puedo ingresar ok ya ya me reconoció por fin ok bueno entonces aquí me va a pedir mi contraseña le vamos a dar en siguiente y ya esa es la manera en que tú generas tú tu cuenta de youtube y acá ya te diste dar las opciones de por ejemplo mi canal que es lo que más está viendo suscripciones pero como este canal es nuevo pues no tiene nada no tiene un historial entonces es la manera en que tú puedes crear un canal en youtube una cuenta en youtube desde tu teléfono recuerda él no necesariamente lo tienes que hacer con gmail pero si lo haces con gmail la cuenta para la si es la cuenta primero el correo el correo de gmail lo haces primero después cuando acceses a youtube va a ser más fácil porque te va a reconocer automáticamente solamente tienes que poner tu tu correo y tu contraseña y ya te va a dejar te va a crear él la cuenta porque ya tiene tus datos que le diste anteriormente entonces ya no te va a pedir más más datos ni te va a hacer más preguntas entonces espero que te haya servido este pequeño tutorial y recuerda que si quieres apoyar este canal me puedes invitar un café y el link te lo dejo en la descripción gracias por tu tiempo